Invitamos, música original, vamos a ver la cinturita Gito, 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 Gito Jaiute, Guayanapa Como la tribu leca de Nakao, mamaya Debenemos a cantar con amor y carácter, puco querido Joe, 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 Joe Luma Quiñen Patarén Badarén, Badarén, Badarén la puta loca, la puta loca, 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 loca La puta loca... la puta loca La puta loca, loca, la puta loca La puta loca, la puta loca Le esta bailando, le esta agosando Ante, mate que mate Maite, 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 eh, 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 ehe Maite, 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 eh, 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 eh Rompe cintura tu apuntas a bailar, rompe cadera tu apuntas a gozar Rompiendo el perro, a tu punto bailar Un pecadero en la tributa está Vamos a bailar, tributa en K Ponle la puta por el positivo Negativo Positivo Negativo Ok, se llama el paso del positivo y el negativo Se llama positivo porque el positivo está delante El negativo está atrás Estigua, cuéntame cómo es la cosa, Estigua Claro que sí, pasos solidales de tributa Positivo está delante Negativo está atrás Para que se lo aprendan Chicas, chicos Cuando ustedes escuchen Ponle la puta por el positivo Agarran al chico o a la chica y le hacen Pra, pra Por delante Cuando ustedes escuchen Ponle la puta por negativo Le dan vuelta a la chica o a la chica y le hacen Pra, pra Por atrás Es así o fácil Fácil, facilísimo Vamos a cantar una vez Rompiendo el perro, a tu punto bailar Los pecadero en la tributa está Vamos a bailar Tribuleca Ponle la puta por el positivo Negativo Positivo Negativo Puste, 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 puste сделan Para todos los locos, para los capitalinos, la tribu, la edad, el turmón Palito, palito, palito Palito